Pilar, muchas gracias por las amables palabras de introducción. Me es un gusto de hablar hoy día. Veramente lo siento de no ser con vosotros en ARCWA, de hablar de este magnífico proyecto de la recuperación del peso de Másaron II. Esas son las aventuras científicas fantásticas que nos apasionan todos. Entonces, realmente lo siento de no ser con vosotros. Yo estoy en este momento en Tunís, donde estamos administrando un proyecto para proteger el patrimonio cultural subacuático de los bancos de Esquerque. También la España es partenario. Hay tan muchos de nuestros proyectos donde la España fue partenario. Muchísimas gracias, antes de todo, al sosteño que hemos tenido siempre de la España, de vuestros expertos, de vuestro ministerio, de la ICIT, también de vuestro museo ARCWA. Espero que también en los años a venir podamos ser siempre partenarios en todos estos bonitos proyectos, interesantes proyectos que defienden las éticas, las mejores prácticas y el patrimonio. Yo pienso, yo quiero solamente hablar un poquito de eso que son las mejores prácticas de la UNESCO en relación a este proyecto de la recuperación del Másaron II, porque pienso que es importante que se hable de cosas prácticas, no solamente de teorías y cosas globales. Entonces, voy a hablar un poquito de todo eso que se aplica a este precio, sobre todo una cuestión que siempre se ha discutido, debatido muchísimo desde la adopción de la convención en 2001. Este principio de la preservación en situ, ¿no? Nos han siempre, los arqueólogos, los profesionales de patrimonio, nos han siempre preguntado, ¿qué quiere decir esta preservación en situ? ¿Por qué está en la convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio cultural subacuático? ¿Por qué ha escrito esta frase, no? Que he puesto acá en la pantalla, no sé si se lo pueden leer en la distancia. La preservación en situ del patrimonio cultural subacuático deberá considerarse la opción prioritaria antes de autorizar o emprender actividades dirigidas a este patrimonio. De veces se ha comprendido esta frase, este parágrafo, como una interdicción de recuperar algo, de no se toca más nada, se puede solamente dejar cosas en los océanos y nunca jamás podemos llevar algo, ¿no? Por eso fue una grande cuestión que nos han siempre preguntado los profesionales. Entonces, pienso que es importante explicar un poquito de dónde viene esta frase, ¿no? Que ha sido puesta ahí adentro en la convención para los profesionales de patrimonio, para los arqueólogos que conocen. Entonces, me parecía que es importante de comprender bien que no es una interdicción, es un consejo, ¿no? Es un consejo muy sabio. Porque hay siempre estos, realmente, estos desafíos cuando se recuperan precios o partes del patrimonio subacuático. Es el desafío de la conservación, es el desafío del lugar donde poner las cosas que se toman, el desafío de la financiación también de este proyecto, ¿no? Si no se tiene una respuesta a la pregunta cómo conservar o a la pregunta dónde pongo esas cosas o cómo lo pago, no se debe tomar cosas fuera del agua que ya están de veces para mil años, ¿no? Entonces, esto fue realmente que fue en la mentalidad de las personas que han escrito la convención. Eso es muy importante de comprender. Yo sé que en ARCO las personas ya lo saben muy bien. Es para, puede ser todos esos que todavía no han debatido tan mucho esta cuestión. Ya para la conservación puede tomar muchísimo tiempo, ¿no? Yo he puesto solamente estos proyectos muy conocidos, la base, la Mary Rose, que se ha conservado para decenas, ¿no? La Mary Rose, 30 años, que se ha debido docear, ¿no? El pezio. Y fue siempre un problema con conservar esta madera, ¿no? De este pezio. Esto se aplica a todas las cosas que se ha tomado fuera del agua, ¿no? Que es siempre un gran problema. La conservación. He visto las cosas de Uluburran todavía están en preservación, ¿no? Entonces, muchísimos años que estas cosas se deben preservar. Y si no se le hace, se tienen grandes problemas, ¿no? Esto fue lo que los arqueólogos han debido decir cuando han puesto esta recomendación de la preservación en sitio en la Convención de 2001, ¿no? Cuando lo ven acá, algunos ejemplos, ¿no? Lo ven a la sinistra izquierda, ven acá esta bola de canón, ¿no? Cuando se ha tomado esta bola de canón de la Mary Rose fuera del agua, fue un polo de canón. Muy poco tiempo después fue eso, ¿no? Esta cosa que ya no se reconoce más, ¿qué es, no? Misma cosa acá para el pecio de Nin, los barcos de Nin, hay dos que se han encontrado, que se han tomado fuera, puesto en el museo. Se han hecho todo esto que se sabía hacer en este momento, ¿no? Pero más o menos ahora es una cosa de plástica. Hay más plástica que madera en este pecio, ¿no? Cuando se toma fuera cosas como un canón, muy rápidamente se destruye, ¿no? Cuando no se sabe cómo conservar, todavía en muchísimos países esto es un problema. Yo lo han visto ustedes mismos, ¿no? Cuando se han recuperado las cosas de la Mercedes, de los cazadores de tesoro, que han más o menos destruido las monedas de oro para una falsa electrólisis, ¿no? Entonces, la conservación, la preservación, realmente es un problema. Se debe bien considerar y no demasiado soñar, ¿no? Antes de verificar. Esto es un ejemplo de la China, que es un fantástico ejemplo, un fantástico pecio. Pero se ha pensado que se podría poner el pecio de la Nanhai 1, que ya tiene más o menos mil años, o sea, de ponerlo en una piscina que va a flotar, un palacio de cristal, o aquí se va a ver este pecio nuevo flotar en el agua. Muy buena idea, muy bonito, pero en la fin, esto que han obtenido es un container, ¿no? Que tiene ya problemas de conservación. El container mismo, sin hablar del pecio que está adentro, en la fin, han debido hacer la excavación más o menos en el seco con grandes problemas, ¿no? De preservación, conservación, estabilidad. Entonces, ¿no? Las cosas que se imaginan no son siempre estas que se pueden hacer. Hay un momento que trabajan sobre eso, pero hay un proyecto similar para la Amsterdam, ¿no? Que también se quiere poner en un museo así, ¿no? Entonces, es realmente un problema de conservar los pecios, ¿no? De saber cómo hacer. Es mejor hablar de eso antes. También esto que fue una cosa que se ha discutido elaborando la convención fue la integridad del lugar. El lugar donde un naufragio ha sido, ha habido lugar, es tan importante históricamente como el lugar de un obelisco egipciano que hoy día se encuentra aquí a Roma, aquí a París, ¿no? Y que en la fin, todos nosotros tenemos más o menos la sensación que sería mejor que se encuentra en Egipto, ¿no? En estos errores que se han hecho en los muchos años, que ya se habla de patrimonio, no se quiere hacer otra vez eso, ¿no? Es importante de dar consideración a esta cuestión, ¿no? ¿Cómo conservar? ¿Cómo financiar? ¿Dónde poner las cosas? También, si no se destruye algo que mañana regresamos, ¿no? Pero, esto es importante, esto quiero decir, porque es un muy bonito proyecto, este proyecto del peso de Mazaron II. Hay, naturalmente, no una interdicción de la UNESCO de recuperar el patrimonio chupoacuático. Hay, naturalmente, una frase muy clara en el anexo de la Convención, que la recuperación es autorizable, es bien, para la proyección del patrimonio, para el conocimiento o el realce de este patrimonio. Me disculpen, me he hablado mucho hoy día. Entonces, ¿qué son las mejores prácticas para hacer eso, no? Primera cosa, para la protección. Ya lo he visto, para la Mazaron, si hay un problema de la savia, la arena que se va a causa de los trabajos que se han hecho, si hay un problema de esta caja que se cae sobre... Disculpen. Si hay un problema de esta caja que se cae, entonces hay un problema y se necesita encontrar una solución. No es posible dejar el patrimonio destruirse. Estos casos los conocemos muchos, ¿no? Lo menciono solamente, el peso de Oranemont en Namibia, que se ha encontrado cuando se ha tragado para los diamantes, ¿no? También el peso de Greifswald, que se ha recuperado cuando se ha querido poner un oleoducto. Entonces, realmente hay situaciones donde se debe recuperar el patrimonio cultural subacuático porque no hay una otra posibilidad para preservarlo, ¿no? La preservación en situ no es una opción cuando hay un proyecto de construcción de puerto, de esas cosas, ¿no? Pero también para el conocimiento, naturalmente, hay investigaciones, hay cuestiones científicas. Naturalmente, si hay, por ejemplo, un peso como, o muchas especies, como esos de Japón, de Imaribai, donde había la cuestión, ¿Kublaikan ha atacado Japón o no? Esto es... Sí, lo siento. Estoy un poquito enferma. Cuando si hay un sitio como eso de Imaribai, naturalmente se quiere recuperar cosas para la investigación científica. A lo entonces, ya esto que han hecho ustedes, ¿no? También para la mazarrón de salvaguardar la carga, de tomarla fuera, es la buena decisión cuando si hay preguntas de investigación. Pero también hay una otra cosa, ¿no? La Convención dice que se puede también recuperar el patrimonio para el realce. No es una muy buena palabra, ¿no? En inglés se han tomado enhancement. Tampoco se comprende muy bien qué es eso, ¿no? Pero esto que hemos visto en los últimos años es... que es muy importante que se vea el patrimonio cultural sopacuático, ¿no? Se ha discutido mucho al inicio cuando la Convención fue adoptado. ¿Quieres realmente hacer ver el patrimonio o quieres realmente que nadie lo vea porque otra vez hay sacadores, ¿no? En la fin es, sacadores hay siempre, pero si nadie lo vea, nadie protege el patrimonio porque no es importante a nosotros cuando no sabemos ni menos qué es allá. Entonces, pensamos que es muy importante que el acceso del patrimonio cultural sopacuático está facilitado, ¿no? También pensamos que es muy importante que no solamente se muestra el patrimonio, pero también se muestra todo el patrimonio y no solamente artefactos. He puesto acá dos fotografías que no son muy emblemáticos para eso. Vean acá en la izquierda el patrimonio subacuático del precio de Antiquítera, que ya se ha encontrado hace 100 años, más de 100 años, que está en el Museo Nacional de Atena, en Grecia. Lo ven, son artefactos puros, ¿no? Un artefacto, un otro artefacto, un otro artefacto, y está escrito pronto, primero século. Esto no es muy recomendable de hacer así, ¿no? Pero se ha hecho por muchísimos años, en muchísimos países, muchísimos museos, que se ha utilizado este modo de exponer cosas, como el rey expone sus tesoros, ¿no? Eso es una cosa que realmente queremos en este momento descorajar, es decir, si exponen el patrimonio, exponen también el contexto. Aquí en la destra ven la nueva exposición del Mary Rose, en Inglaterra, y ya lo ven, ¿no? Que hay veramente todo el contexto. Hay también el horno para preparar la comida, ¿no? Todas esas cosas que son mucho más contextualizadas, no solamente la cosa que vale tener que está en el museo, ¿no? Esto es muy importante porque artefactos sin contexto tienen una consecuencia realmente peligrosa, ¿no? Pensamos nosotros en la UNESCO que esta presentación de artefactos puros fomenta también el expolio, porque si hay un enfoque solamente sobre el valor, ¿no? Miras la cosa y piensas, ¡Ah! Debe ser muy monetariamente muy valoroso, es muy valoroso, ¿no? Es valoroso. Entonces, eso es un problema. También anulan una parte del patrimonio, solamente porque no costa nada un hueso de un perro, no quiere decir que no es patrimonio, que no es importante, ¿no? Porque nos cuenta mucho sobre la vida, sobre las circunstancias, ¿no? A la fin, cuando lo vemos bien, la gente quiere ver una historia, una historia de humanidad, no quiere ver peces de oro, ¿no? Que viene en línea. Entonces, cuando no se exponen los artefactos con el contexto, también desalientamos la asistencia al museo. La gente hoy día tiene acceso a muchas cosas, ¿no? Virtuales, film, todas las cosas, ¿no? Si es aburrido el museo, ya no va más, ¿no? Esto es muy peligroso, ¿no? Queremos también educar a la gente, educar a la historia, al contexto de la historia, al contexto también del patrimonio. Entonces, no es bueno tomar esta forma de la presentación muy antigüada, ¿no? Lo muestro mucho, ¿eh? Este ejemplo de la Venus de Milo de Louvre. Louvre es un grande museo, muy conocido esto, esta estatua, es fantástica, es muy bonita. Pero el problema es que no vemos dónde se encuentra Milo, no sabemos qué es la Venus, no sabemos nada del contexto del encuentro. Entonces, ¿no? Perdemos una parte del patrimonio. Tampoco no favorece la arqueología subacuática, ¿no? Esta presentación. Cuando regreso acá, cuando ven esta presentación de las cosas que se han encontrado en Antiquíteras, ustedes no ven que se ha encontrado en un pecho, en el agua, en el océano, que fue una parte de un transporte marítimo que andaba de una parte a la otra parte del mundo, ¿no? Vean solamente, ven una estatua, ¿no? Una obra de arte, pero no ven una historia. Esto desfavoriza mucho la arqueología subacuática, porque cuando tú encuentras la Venus de Milo, decimos, en tu jardín o en el agua, con esta presentación no ves la diferencia, ¿no? Entonces, es muy importante de contextualizar, ¿no? Eso se hace y hay muchos países muy buenos, ¿no? Que hay ejemplos fantásticos de esta contextualización. Esto que ven acá, no sé si ven la pequeña mano que lo veo yo, yo, hay una visita, visitas virtuales donde se puede ver, decimos, una reconstrucción, ¿no? Eso es la Domosaurea en Roma. O ven acá en el Museo de Alesia en Francia, una representación de una batalla romana para mostrar cómo funcionaba, ¿no? O en la Mary Rose puedes utilizar los armas para mostrar cómo se utilizaba cómo fueron pesantes, ¿no? También hay iluminaciones, esto es atreza, ¿no? Con luz, con sonidos, ¿no? Para contextualizar. Entonces, ya se mueve mucho de esta presentación de un artefacto puro, ¿no? A una historia de la humanidad, el artefacto solamente es un medio de contar esta historia, ¿no? Ya se han hecho muy bonitas cosas para el patrimonio subacuático, esto es sobre Alejandra, Canopus, también lo ven acá Stonehenge, casi se quiere decir, ¿no? Esta famosa frase que utilizan para el equipamiento de buceo, Just Add Water, ¿no? pone un poquito de agua para hacer ver el contexto y también dar un valor a este patrimonio que no solamente artístico pero patrimonial histórico, ¿no? Para también un poquito recordar los objetivos, La Convención de 2001 de la UNESCO dice que es para que el público tome conciencia del valor y de la relevancia del patrimonio que queremos sensibilizar a ellos, ¿no? También hay el diseño de los océanos de las Naciones Unidas que se comenzó el año pasado, uno de los objetivos es de obtener un océano inspirador y atractivo en el que la sociedad comprenda la importancia del océano en relación con el bienestar humano y desarrollo sostenible, quiere decir, el patrimonio no es solamente porque nos gusta, ¿no? Pero también es para educar, para hacernos comprender nuestro mundo y todo eso que, bueno, que es de importancia, ¿no? Entonces, solamente para decir esta recuperación de Pesos de Mazarrón no solamente de manera, ¿no? Es toda una historia, toda una historia del Mediterráneo, toda una historia de los finicianos, toda una historia de España que se recupera y realmente de nuestra parte suerte, suerte para hacer un buen trabajo con eso y de no dejar el buceador muy seco en la calle como en esta pequeña foto, ¿no? Pero de dar a nosotros un patrimonio rico de historia, rico de atmósfera, rico de contexto de toda esta zona donde se ha encontrado Mazarrón 1 y E2, ¿no? Que se puede comprender un poquito más de todo eso. La UNESCO tiene una lista de mejores prácticas, hay ya 12 sitios en esta lista de mejores prácticas. La ARCWA ya está, Mercedes, el proyecto Mercedes ya está. Entonces, le encorajamos también a hacer el más fantástico trabajo con la Mazarrón 2 para hacernos vivir la historia de los finicianos, la historia de las rutas de los océanos, de ver, de dejarnos ver cómo el océano fue importante para todas nuestras civilizaciones, ¿no? Entonces, con esto, gracias a ustedes que me han dado esta posibilidad de hablar. Estoy al tanto para ver cómo se pasan las cosas a Cartagena y a la playa de Mazarrón. Mucha suerte y muchas gracias también a la España y a todos vosotros para los minutos acordados. Gracias.